Las nuevas amenazas en su contra denunciadas por varios concejales y un pronunciamiento del alcalde Oscar Marino Vadillo, en el que cuestiona dichas amenazas, colocan en riesgo la paz política que se vivía en el municipio de Obando. En efecto, Carlos Andrés Sedeño y Henry Herrera denunciaron que recibieron, vía mensaje de texto, amenazas en contra de sus vidas. El mensaje expresa el malestar, al parecer, por acciones que los concejales estarían realizando y que afectarían al alcalde de esta población. Al respecto, en su cuenta de Face, el alcalde señaló textualmente que algunos concejales tiran cortinas de humo para desviar la atención del verdadero mal que ha consumido a nuestro amado pueblo. El narcotráfico revuelto con política por tantos años y el microtráfico han causado más muertes que los desastres naturales. Están acabando con la salud, la vida de nuestros niños y jóvenes y lo están expendiendo en sus caras, en sus barrios, ante su silencio cómplice y cobarde. Cuando con responsabilidad este grave problema tendrán credibilidad, mientras tanto, sólo brillarán sus intereses personales, dice en su aparte la publicación del alcalde Oscar Marino Vadillo. El concejal liberal Aníbal Acevedo respondió a dichos señalamientos. El comunicado que el alcalde saca por el Face, tratándonos mal, entonces eso lo que hace es poner la situación de nosotros los concejales en más riesgo, puesto que el mandatario le está echando más candela al juego en esta situación. Unas amenazas que nos vienen presentando desde hace rato, tengo también la denuncia en la fiscalía, en la unidad de protección, en la ONP, y yo tengo todas estas denuncias y de repeso el mandatario de aquí de los jovandeños acabando de echarle más leña a la fogata con estas declaraciones. El cabildante dijo que todo tiene que ver con el control político que ejercen desde la corporación. Pues comenzando, comenzando desde el propio mandatario de los jovandeños, Oscar Marino Vadillo, que trata al consejo de delincuentes, de narcotraficantes, y fuera de eso, sí, ya otra vez volvieron a las amenazas, ¿por qué? Porque vuelvo y les repito, estamos haciendo ese control político, y cuando estamos haciendo ese control político, pues eso les duele, porque nosotros lo que estamos diciendo es a dónde se están gastando los dineros, que nos muestren, que nos muestren cada secretario qué es lo que está pasando con el presupuesto, y para eso nos eligió la comunidad. Y es la verdad, William, sí, esto está bastante delicada la situación, porque ya tratar de llevar un control político como se debe es difícil. Imaginen, miren lo que dice el alcalde, que somos narcotraficantes, que una cosa y que la otra, yo lo único que digo es que nos proteja Dios, y que si a mí personalmente y algún concejal nos llega a pasar algo, esto es culpa del señor alcalde, por esas declaraciones, y tengo pruebas cómo sustentarlo. Las autoridades, que ya han conocido del caso, han tomado algunas medidas. Sí, señores, así como nosotros tenemos un plan padrino con los señores concejales, y los dos señores patrullos que están encargados de estos dos concejales recibieron de primera mano esta información, la estamos recibiendo, la estamos tratando esta información con el fin de tomar medidas correspondientes frente a este tema de los dos señores concejales. El personero municipal, entre tanto, hizo un llamado a la cordura y al diálogo para que este tipo de situaciones no vayan a pasar a mayores. Desde la personera municipal siempre se trabaja fuertemente para trabajar mancomunadamente con la policía, el ejército y la administración municipal. Inclusive, hasta hay situaciones donde me veo abocado a hacer también el llamado que me corresponde a los honorables concejales, al honorable Consejo Municipal de Obando, para que también se trabaje por esta buena convivencia del municipio de Obando. Gracias.